Hola amigos, bienvenidos a todos una vez más a su canal, Orkis Channel. En esta oportunidad voy a abordar el sexto caso de factorización que lleva por nombre el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Como podemos observar, por acá tengo cinco ejercicios, los cuales los voy a factorizar, no sin antes recordarles que por favor se suscriban, compartan y le den like. Bien, el ejercicio uno es el siguiente, x cuadrado más 5x más 6. Lo que se hace es extraerle la raíz cuadrada al primer término. En este caso, la raíz cuadrada de x cuadrado es x, y ese va a ser el primer término en cada uno de tus paréntesis de espera. Luego, el signo de tu segundo término se pone en el primer paréntesis y el resultado de la multiplicación del signo de tu segundo término con el tercero se pondrá en tu segundo paréntesis. Más por más da más. Luego, como los signos resultaron iguales, ya sea que tenga dos más o dos menos, lo que se hace es buscar dos números que multiplicados te den al tercer término y que sumados te den al segundo término. En este caso, dos por tres es 6 y dos más tres es 5. Si los signos son iguales, no importa el orden en que tú escribas los términos. Bien, ejercicio dos. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, por tanto, ese va a ser mi primer término en cada uno de mis paréntesis. El signo de mi segundo término va por acá, en el primer paréntesis. Menos por menos me da más, ese va en mi segundo paréntesis. Y luego busco, como los signos son diferentes, busco dos números que multiplicados me den al último término y que restados me den al de en medio, o sea, el segundo término. 7 por 2 es 14 y 7 menos 2 te da 5. Como pueden ver, cuando los signos sean diferentes, el número mayor siempre va de primero. Tercer ejercicio. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, por tanto, ese va a ser el primer término en cada uno de mis paréntesis. El signo de mi segundo término va por acá, en mi primer paréntesis. Más por menos da menos, ese iría en mi segundo paréntesis. Como los signos son distintos, buscaré dos términos que multiplicados me den 24 y que restados me den a 5, 8 y 3. Nuevamente, como los signos son distintos, puse el número mayor de primero, ¿verdad? 8 por 3 es 24, más por menos es este menos, más 8 menos 3 es más 5. Cuarto ejercicio. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, por tanto, ese será mi primer término en cada uno de mis paréntesis. El signo de mi segundo término iría acá en mi primer paréntesis. Menos por más da menos. Dos números que multiplicados me den a 18. Como los signos son iguales, ¿y qué sumados me den a 11? Dos y nueve, o nueve y dos. Nueve por dos es 18, y nueve más dos es 11. Menos por menos es este más. Menos nueve menos dos, menos once. Podemos ver que como los signos son iguales en el ejercicio uno y en el ejercicio cuatro, no importa el orden en que escriba mis dos términos. Caso contrario, por ejemplo, en el ejercicio dos y ejercicio tres, que los signos son diferentes. Por tanto, ahí siempre va de primero el número mayor. Ejercicio cinco. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Por tanto, x será mi primer término en cada uno de mis paréntesis. El signo de mi segundo término iría acá en mi primer paréntesis. Más por menos da menos. Y busco dos números que multiplicados me den a 180. Pero ¿qué restados? Digo restados porque los signos son diferentes. Entonces, dos números que multiplicados me den 180. ¿Y qué restados me den a 8? 18 y 10. 18 por 10 es 180. Y 18 menos 10 es 8. Bien. Más por menos es este menos. Más 18 menos 10 es más 8. Supongamos que tengo un trinomio en el cual mi tercer término es un número grande. Lo que se hace es descomponerlo. Por ejemplo, 180 sería mitad de 180 es 90. Mitad de 90 es 45. Tercera de 45 es 15. Tercera de 15 es 5. Y quinta de 5 es 1. Por acá, 5 por 2 es 10. Y 2 por 3 es 6. Y por 3 es 18. 18 por 10 es 180. Y 18 menos 10 es 8. Eso sería la forma en que puedes buscar tus dos números, ¿verdad? Que satisfacen las condiciones en tus paréntesis de espera. Si, por ejemplo, tu tercer término es un número grande. Simplemente se descompone y luego se asocia. Bien amigos, eso es lo que les tenía preparado en esta oportunidad. Espero les sea de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones. Gracias.